Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un resentimiento que mi pensamiento me dio la verdad Lo vi de casita que fue destruido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Un resentimiento me hizo padecer, dejando en mi cuerpo Una herida cruel y alerte perdida por una ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo, un bebé brillando, cerrando los ojos Me puse a llorar La 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 la... La 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 la...